muy buenas a todos gente de youtube bienvenidos nuevamente aquí al canal estamos con otro vídeo y bueno mi gente en este vídeo vamos a hablar de un tema que me han estado preguntando en los últimos días tanto en los directos como en el whatsapp a incluso en facebook sí que es lo siguiente hay baneos no hay baneos hay una oleada de baneos en este momento preguntas como es listo aquí se las voy a aclarar para que todos ustedes estén un poco más tranquilos referente al tema entonces comenzamos mi gente diciéndoles que por ahora no hay una oleada de baneos en este momento no la hay listo una oleada de baneos se conoce se conoce en el momento que se está ejecutando que se está viviendo vale porque ya se tuvo una experiencia de esa los play antiguos ya saben de qué les hablo en este momento no hay una oleada de baneos que hay unos baneos que a mi compañero lo banearon que a mi amigo le banearon la cuenta que tal si efectivamente si niante que siempre lo ha hecho siempre 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 desde que se utiliza esta práctica de ser fly con cualquier aplicación total niante que siempre ha dado van listo solamente que hay veces es más riguroso que otras ahora bien que para que papel cumple pejejar en este sentido que pasa con ahí como que para todas las aplicaciones fly tienen un riesgo eso quiero que lo tengan claro y lo he recalcado casi en todos mis vídeos directos el utilizar un fly una aplicación de tercero que va a ser nuestra ubicación ya nos compromete tener un riesgo de que nos quiten nuestra cuenta si ya es cuestión personal utilizarlo o no hay varias recomendaciones que se deben seguir en el tema para evitar este tipo de baneos la más principal de todas regla básica de un fly respetar tiempo de salto listo no saltar de un país a un país sin respetar tiempo de salto y sin hacer cosas ilógicas en el juego entonces qué está pasando no lo que pasa es que vi a tal persona una persona de que es una persona de subiendo información compartiendo información de que hay una oleada de baneos y la verdad tengo miedo que acá si no quiero perder mi cuenta y qué tal tranquilidad mi gente en este momento no hay ningún tipo de oleada de baneos han llegado unos baneos carteles negros que es como el que aparece aquí en pantalla que es una advertencia que nos dice que hemos de utilizar aplicaciones de terceros y bla 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 incluso han llegado algunas suspensiones permanentes y qué tal los más afectados en ese momento los que han sido a lo largo del tiempo ha sido los dispositivos de años en la mayoría de casos listo en este momento hay poco de años es un poco vulnerable por lo que yo he llegado a notar nunca lo utilizado porque ya ustedes saben que yo no tengo iphone listo sin embargo ellos en este momento es un poco más vulnerable por lo que he visto el cagas y pero es que mi amigo utilizaba pejichar y empezar también sí claro efectivamente pejichar también es una aplicación fly es un pokémon go modificado lo cual pues también obviamente tiene su riesgo no entonces qué pasa con ellos que les llegó el cartel y qué tal listo la mayoría de baneos que han dado es por mal uso de las aplicaciones y pónganse a pensar una cosa yo creería que el 75 por ciento de los jugadores a nivel mundial somos fly digo somos fly porque los que me conocen yo soy de 2016 vale y estoy seguro que ese 75 por ciento yo creo que más de 50 o si no es que el 50 utilizamos o utilizan pejichar porque no todo el mundo rotea sus teléfonos no todo el mundo utiliza el juego porque poco salió hace poco pejichar verdad hacer una oliva de baneos hombre cuánta gente de pejichar no hay cuántos jugadores de pejichar no hubieran caído en este tema las redes sociales se hubieran reventado anteriormente había una aplicación que utilizamos que es una virtualización que se llama vimos vimos podíamos utilizar fly utilizando root dentro de esa virtualización la cual fue detectado en su tiempo hubo oleada de baneos eso sí eso sí fue una oleada totalmente de baneos porque redes sociales colapsando totalmente hey kagashi me llegó este cartel me llegó este cartel me suspendieron mejor dicho eso era de locos hermanos y los que son fly antiguos se me deben dar aquí la razón pero cuenta cómo era ese tema incluso a mí en una cuenta secundaria me llegó un cartel negro por siete días por vimos vale esta mi cuenta principal yo la utilizado siempre con root por ahora yo nunca ha tenido ningún tipo de problema con esta cuenta pero es algo que uno no se debe confiar listo yo no tenía ningún tipo de problema el root es un poco más seguro si obviamente pero siempre hay un riesgo como les decía al principio del vídeo utilizar una aplicación fly ya conlleva un riesgo entonces que alguien esté llamando oleada de baneos o prácticamente creando pánico entre los fly que hay oleada de baneos y que tal en este momento no cabe en este momento no cabe en este momento no cabe si mire yo tengo 100 grupos de whatsapp aproximadamente de mi canal son 6 no más mi canal son 6 grupitos de wavs de los cuales si he recibido capturas de screenshots de van tal pero si los se ponen a mirar son 2 3 4 a lo mucho en grupos que hay más de 100 personas 180 personas 200 personas cuando hay una oleada de baneos estoy seguro que esas 200 personas al mínimo 150 tendrían lo que es un cartel listo entonces no hay oleada de baneos mi gente ahora sí pero que tengo que tener en cuenta eso sí mi gente yo siempre les sugiero no se confíen si hay mucha gente que porque utiliza hace 4 o 5 meses tiros excelentes o que vence a los reclutas todos automáticamente desde un año ejemplo no pasó nada entonces ya no pasa nada eso no le crean a este man que está loco y que tales háganle pues normal si hay gente que dice no hay baneos por lanzamiento excelente llevo una semana jugando con lanzamiento excelente y no hay baneo a ver hay que tener conciencia de algo el hecho de que yo juegue hoy con lanzamiento excelente juegue mañana juegue una semana con lanzamiento excelente no quiere decir que ya me vaya a llegar el ban no funciona de esa forma aparte desde que empezó pandemia la mayoría sabe ni antica está un poco más calmado con ese tema de los baneos sí no sé si de pronto un poco más permisivo por llamarlo así es algo que no podemos asegurar pero han estado un poco más calmados oleada de baneos masiva en pokemon go no hay hace más o menos dos años si no me equivoco que fue cuando cayó vimos si en ese tiempo también cayó una aplicación sofisticada de ellos que se llamaba ice puffer y acabó con esa cuestión de ice puffer por lo mismo que fue masivo varios de ellos usuarios de android total cayeron y entonces por ese lado eso sí es una oleada de baneo por ahora pejechar que es seguro pejechar hombre nada ninguna aplicación es segura que es la que más utilizan que confió más empezar que no hay poco por el tiempo que lleva sí pero no se garantiza que sus cuentas van a permanecer siempre ahí yo en lo personal he tenido mucha suerte utilizar el método más seguro de mi cuenta principal efectivamente sí pero hombre en cualquier momento ni antiguidad por voltearla y nos vemos adiós cuentas nivel 50 principal y que puede pasar con muchos de ustedes entonces solamente no 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 les digo crean las a crean la caca ciclana esté loco todo no pero hay que tener en cuenta algo hay mucha gente que dice no pasa nada no pasa nada no pasa nada y así los tienen pero cuando ni antic decida hacer una oleada de baneos para hacer los primeros que van a caer y se van a acordar de mí porque por abusar de las funciones u opciones que nos ofrecen las aplicaciones flight no basta con respetar los tiempos de salto no basta también con no abusar de las opciones que nos proporciona ejemplo lanzamiento excelente ejemplo vencer automáticamente a los roques y cositas como esas algo como más como lo más básico si ustedes han visto en mis directos yo pensó a los roques y algo a la gente excelente a los locos y pero yo siempre dejó claro que ahí yo me estoy arriesgando ahí yo me estoy arriesgando porque porque no se sugiere hacer eso si no se sugiere hacer eso yo no digo no utilicen tilos excelentes y háganlo lo pueden hacer pero intercalen 5 lanzamientos excelentes me hago 3 normales 5 lanzamientos excelentes me hago 3 normales me hago 10 excelentes listo me hago un 5 normales cosas así venzo a 4 reclutas automáticamente el quinto lo hago manual o venzo 3 manual venzo 3 automático cositas como esas básicas que ustedes pueden ir modificando en su pez y char en el tema de ruta es un poco más complejo porque toca hacer a la aplicación y que tales pero básicamente es eso listo es lo que yo les puedo recomendar yo tengo vídeos en mi canal de cómo evitar baneos son vídeos pues ya de tiempo yo los pienso actualizar a este 2022 para que se empeñe está tiene esa campanita que sé que son unos trip unos tips perdón que sé que les van a a interesar a muchos listo pero más que todo eso miente quería aclarar ese tema no caigan en pánico tan rápido no piensen que es que ya se acabó porque se acabó el flight de pokemon nada no hay oleada de baneos por ahora eso sí en mayúscula por ahora no sabemos que vaya a pasar más adelante en cada ocaso que llegue a ver no le daba neos hombre obviamente se va a subir el vídeo vea hagan eso en su cuenta tal cosa tal cosa porque eso sí hay cosas que hay que tener en cuenta no pero entonces solamente recomendaciones cuiden sus tiempos de salto desactiven esas opciones que recomendó pejechar no les cuesta absolutamente nada estas opciones que recomendó pejechar de registro de juego guardar registro de incursión guardar registro de combates desactiven esas dos opciones yo las tengo desactivadas desde que pejechar lo hizo saber vale ellos son desarrolladores de una aplicación fly hombre pues deben desconfiar es por algo no hagan lo que es el tiempo de salto si ustedes saltaban en el día 5 6 7 veces si ustedes tienen miedo hombre háganle menos varios de las personas que es alto en cada tres días cada cuatro días los eventos que hay nueva zelanda a veces lo hago en nueva zelanda de mi ciudad dos veces más no tengo que estar poniendo hacia los eventos todos gente que lo hace no ha pasado nada así muy bien no ha pasado nada pero es de no confiarse esto cuide sus tiempos de salto mi gente cuidan sus cuentas valoren su cuenta los que quieren los que no pues al límite como se dice hay mucha gente que lo hace ha jugado todos los eventos y no ha pasado absolutamente nada listo como hay otros que se han caído con la mala suerte de que se les llega el cartel o el ban más que todo quería aclarar ese tema mi gente no hay ulea de baneos si llega a pasar algo extraordinario en estas próximas horas los próximos días hombre lo van a saber inmediatamente por ahora tranquilos cuiden sus cuentas como les digo hagan tienten hacer las cosas no tan evidentes no olviden dejar su like suscribanse en activen campanita nos vemos hasta un próximo vídeo chau